A un año de cumplir con la campaña Seamos Amadas, iniciativa que impulsó la alcaldesa Amada Zambrano hacia la no violencia contra la mujer, se hizo la entrega de ayudas sociales a personas con discapacidad, a fin de mejorar su calidad de vida. Le agradezco a la alcaldesa y al presidente de la fundación, que nos ha donado estos carritos, está muy bonito y le doy gracias también a Dios por acordarnos de todos nosotros que nos necesitamos. Muchas gracias. El día de hoy es una fecha muy especial para nuestro cantón, es la segunda vez que la Fundación Peremérica Sociedad Protectora de la Infancia del Hospital León de Serra está en nuestro Cantón y trayendo bendiciones a cada uno de ustedes. Por eso quiero agradecer al presidente que se encuentra aquí con nosotros, al doctor Ricardo, por esa gentileza que ha tenido por segunda ocasión con nuestro cantón en este tipo de ayudas técnicas. Pero es la tercera vez que nos hacen entregas a nuestro cantón porque también hemos recibido medicina de parte de la fundación que ha sido entregada a través de nuestro medio constitucional hacia la ciudadanía. Estoy alegre, para que es algo bonito, es una experiencia nueva. Estos carritos PET son donados por BetShare, que es una fundación de Estados Unidos, que tienen varias particularidades. Una, las llantas son duras, no se pueden pinchar, el carro es más ancho, tiene una mayor estabilidad y le permite a discapacitados de miembros inferiores movilizarse de una manera segura. Pero adicional, les permite también, si quieren hacer un emprendimiento o si quieren hacer las compras para la casa, tienen un cajón en el cual pueden poner lo que hagan. Creo que van a movilizarse, nos vamos a movilizar más para andar más que todo en nuestro pueblo, tanto Catarama como Ricarte. Y pasear más que todo porque salir del estrés que tenemos nosotros dentro de casa. Entonces, para todos mis compañeros que disfruten con su carrito y se hagan a disfrutar, a pasear. Juntos construyendo el nuevo urdaneta. Amada Zambrano, alcaldesa.